Un meme que puede destruir al mundo y tal vez esconda un aterrador secreto cargado de horror cósmico puro. Estas son las bases que definen al cómic Memetic del año 2014, una historia totalmente bizarra y aterradora que merece toda tu atención. En este video no solo te daré un resumen de la novela gráfica con su respectiva explicación, sino que también te daré algunas referencias que sin duda se relacionan con el horror cósmico. Por supuesto te diré donde podrás toparlo. Obviamente este video está cargado de spoilers, eso va para los genios. Prepárense y ten cuidado con los memes. Soy Carmelo, bienvenidos a Gatoru TV, ¡comenzamos! La historia nos coloca en el día 1, donde nuestro protagonista Aaron está desesperado porque no puede ponerse en contacto con su novio Ryan, con quien parece haber tenido una discusión. Mientras navega por la web tratando de distraer su ansiedad, se topa con unas extrañas publicaciones de personas hablando sobre un meme y en su mayoría todos comentaban que al verlo sentían extrañas sensaciones y sentimientos que no podían describir. Todos al ver esta imagen de un perezoso con un fondo de espiral. Cuando conversan en redes, toda la gente parece coincidir que les despertaba emociones que jamás habían sentido y que incluso llegaban a ver que emanaba colores y formas inexplicables. Sin embargo, Aaron era daltónico, por lo que él no podía ver ni sentir nada. Frustrado, decide irse a dormir dejando el asunto por la paz. A la mañana siguiente, Aaron se da cuenta que todo el mundo está hablando del meme del perezoso, desde su mejor amiga hasta incluso en los noticieros, ya que la imagen se había vuelto viral en tan solo unas pocas horas. Decenas de expertos de diseño y fotografía aseguraban haber analizado la imagen, pero esta no parecía tener nada extraño, y sin razón aparente provocaban las personas algo que nunca antes habían visto. Pero esto estaba pasando en todas partes del mundo. En otra parte de Estados Unidos se nos presenta a un veterano de guerra de nombre Marcus, un hombre de disciplina férrea y una larga carrera militar, quien era ciego, y escuchaba la televisión donde todos los canales hablaban acerca de un meme extraño. Marcus le pregunta a su amigo Richie que por favor le describa la imagen que veía. Richie al verla parecía llorar de felicidad como si alcanzara el Nirvana con tan solo mirar la imagen, algo que de alguna forma perturbaba al exmilitar. Marcus enseguida se pone en contacto con un coronel del Pentágono, al que le habla del meme, y le comenta que le preocupaba el comportamiento de la gente ante la imagen. Le dice que en algún momento él escuchó algo sobre la manipulación de imágenes como armas para afectar la moral del enemigo, y le preocupaba que alguien hubiese desarrollado algún tipo de arma. El coronel lo ignora diciéndole que solo se trataba de un meme gracioso del internet, pero parecía que el coronel ya había sido atrapado por el poder de la imagen. En redes y en el mundo en general, las cosas estaban en un punto de ebullición brutal. Las redes sociales no soportaban la cantidad de gente conectada que compartía la imagen por todos lados. Servidores se caían, e incluso ya habían links que creaba la gente y hasta sitios webs para que todos pudieran mostrar y ver la imagen. Hasta había sacerdotes en la televisión asegurando que la imagen era una señal de la existencia de Dios. Los escenarios eran cada vez más extraños. Aaron llegó a ver un hombre estrellarse contra la pared mientras lloraba de felicidad. Llegada las 7 de la tarde, todas las redes sociales estaban colapsando. En algunos lugares ya ni siquiera había internet y la gente corría desesperada buscando señal o algún lugar donde poder ver la imagen. Aquí fue cuando Aaron vio el primer sujeto pasar a la locura total. Uno de sus compañeros estaba hablando cuando de la nada quedó totalmente en shock, como si algo lo hubiera sometido mentalmente. Y en tan solo un segundo gritaba de dolor intenso se retorcía y vemos sangre brotar de sus ojos, poniéndose totalmente violento y asesinando a todo el que se le ponía enfrente. Aaron logra huir como puede y trata de pedir ayuda al 911, pero ya era muy tarde. Las líneas estaban colapsadas y esto no sería un caso aislado. Todo mundo empezaba a comportarse de la misma forma, como psicóticos asesinos que atacaban a quien se les pusiera enfrente. Todos con los ojos llorosos llenos de sangre y gritando como animales hambrientos. Las cosas estaban mal en todos lados y Seguridad Nacional enseguida se puso en contacto con Marcus avisándole que mandarían un equipo por él, que lo necesitaban allí. Pero con todo el mundo enloquecido, las cosas se complicarían bastante. Un comunicado del presidente daría parte de información de lo que estaba ocurriendo. Los ataques y las personas violentas estaban por todas partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Los científicos habían analizado la actividad cerebral de todos los infectados que podían, pero por más que escaneaban sus cerebros, ya no presentaban actividad neuronal y solamente eran caparazones violentos. El fenómeno seguía un patrón. Todos enloquecían exactamente 12 horas después de haber visto la imagen. Y justo cuando declaraba ley marcial, en ese momento, el presidente se transforma en vivo. Como te puedes imaginar, todo era un caos. Todos temían y corrían por sus vidas. Pero finalmente el novio de Aaron, de nombre Ryan, llegaría hasta su habitación diciéndole que él no había visto la imagen, pero que su familia sí y habían enloquecido devorando sus hermanos a sus padres tan solo unos minutos antes. En este punto de la historia, la trama se nos divide en dos caminos. El de Aaron y su novio Ryan, quienes han decidido ir hasta un hospital de salud gubernamental donde ellos asumen habrá ayuda, medicamentos y tal vez tengan una cura para este extraño virus. Y el grupo de nuestro ciego y veterano amigo Marcus, quien se ha juntado con un puñado de especialistas que son todo lo que queda en el Pentágono. Ellos están analizando todo tipo de teorías y propuestas para acabar con este asunto. Uno de ellos, el Dr. Peter, les dice que no parece haber ninguna forma de detener o intervenir el proceso de transformación una vez que se ha visto la imagen, pero que han encontrado la IP original de la primera persona que publicó la imagen por primera vez y que deben ir al lugar para contactar con él y de alguna forma saber qué demonios está pasando y quién es el que está detrás de todo esto. Así que ambos grupos deciden atravesar todo un infierno para llegar hacia su destino. Aaron y Ryan logran llegar al centro médico tan solo para encontrarse con una carnicería de muerte. Enseguida Aaron ve al médico principal quien le habla de forma muy cortés y tranquila y le dice que no hay ninguna cura, pero que tampoco hay ninguna enfermedad. Todo lo que estaba pasando era hermoso y que este era el destino normal de la humanidad. Claramente el médico había perdido completamente la cabeza. Aaron le dice que la imagen no le afecta a él porque es daltonico y el médico le ofrece operarle sus ojos para que al final se cure y pudiera ver la imagen. Pero Aaron inteligentemente rompe uno de los cristales para que varios de los infectados escapen y devoren al médico mientras muere sonriente diciéndoles que no existe cura y que ver la imagen es el destino de la humanidad. Ellos logran escapar y llegan hasta un edificio de lujo donde pueden pasar la noche en un departamento con suficientes provisiones. Después de hacer el amor, Ryan le dice que le ha mentido, que sí vio la imagen y que vio como a sus familias se masacraban entre ellos y que él no quería terminar así. Por más que Aaron trata de persuadirlo, Ryan se suicida lanzándose del edificio. Mientras tanto Marcus y su grupo de militares y científicos no están mejor. Apenas logran llegar a un avión después de haber perdido a varios de ellos en el camino. Finalmente logran pilotear la nave y viajar hacia el destino del supuesto creador de la imagen. Pero de pronto en las radios se empieza a sonar un extraño ruido y todos ellos, incluso Marcus, sienten un electroshock en todos sus cuerpos. La imagen había evolucionado. Ahora esa maldita cosa también se transmitía de forma auditiva y ellos ya habían quedado expuestos. Ahora solo les quedaban 12 horas. Tenían que encontrar al creador quien era la última esperanza de la humanidad. Y si no lo hacían, todo estaría acabado. Cuando vemos lo que está pasando en la gran ciudad, las cosas se ponen cada vez más aterradoras. Ahora ha dejado de haber tanto caos y de hecho hay un misterioso silencio. Vemos a miles y miles de personas infectadas, desnudas o quitándose la ropa camino hacia tres gigantes torres de carnes que son altas como edificio. Torres hechas de una masa morfa de cuerpos humanos infectados que se han ido fusionando para crear estos extraños tótems humanos. Un escenario totalmente lovecraftiano, que solo puede ser el inicio de algo todavía más terrible. Esto no solo está pasando en Washington, sino en todas las grandes capitales del mundo. India, Francia, Japón y en cada una de las grandes naciones. Lo que sea que esté sucediendo, parece que ya es demasiado tarde. Aaron está a punto de suicidarse, pero no tiene el valor suficiente. Y justo en ese momento escucha una radio sonar. Hay dos señales entrelazadas. Una es de una niña quien le pide ayuda y asegura estar atrapada en un cuarto. Y la otra es de una de las doctoras del Pentágono quien le dice que está tratando de solucionar todo esto. Que por el momento salve a quien pueda y busque refugio. En otro lado, nuestro grupo de salvadores ha logrado llegar a Oregon y parecen haber encontrado el lugar. Un sitio muy extraño y pintoresco, casi sacado de un cuento de Oz. Estructuras de colores y totalmente experimentales. Y justo en ese momento, un extraño hombre les habla y les dice que él es el causante de la muerte de todos. Que él es el creador de la imagen y que todo lo que estaba pasando en el mundo es su culpa. Él les invita a todos a pasar a beber una taza de té. Obviamente todo esto parece una trampa, una mala idea. Pero el creador les dice que no se preocupen, que no les harán nada, que su trabajo ya estaba hecho. Al pasar, el creador discute con ellos explicándole que él toda su vida había tratado de crear algo, una obra que cambiara el mundo para siempre. Pero que jamás había podido. Hasta que un día, ellos empezaron a hablarle. Y le enseñaron toda la verdad. Aquella felicidad que todos añorábamos. La explicación es muy confusa. Pero uno de los científicos le dice que deben revertir todo esto. Que debe haber alguna forma de cambiarlo. En ese momento, el creador parece reírse. Y les dice que ellos, estas entidades, les otorgaron todas las herramientas para crear la imagen y empezar todo este proceso. Pero que no le explicaron nada, ni tenía conocimiento sobre revertir la imagen. Y que él estaba seguro que eso sería imposible. El científico le pregunta ¿Quién demonios son ellos? Y el creador les responde que se trata de ángeles. Todos se miran entre ellos y le dicen que está totalmente loco. Que no le puede creer. Pero el creador les responde que no le importa. Que ese es el verdadero propósito de la humanidad. Que era nuestro destino inevitable. Durante miles de años, el humano ha intentado esparcir información por todos lados. Esa es nuestra misión. Algo que está inscrito en nuestro ADN. Primero creamos el lenguaje. Luego la escritura. Y ahora el internet. Los seres humanos no somos personas. La individualidad es un mito. Los humanos no somos más que computadoras diseñadas para transmitir información. Y cuando logremos aceptar todo eso, los creadores regresarán por nosotros. El grupo enojado le dicen al creador que está totalmente loco. Pero al creador no le interesa. El proceso ya había empezado y era inevitable. Los ángeles ya deben estar en camino. Y que las torres ya los estaban esperando. Ese siempre ha sido el propósito de la humanidad. Y que había llegado a nuestro destino. Unirnos con los ángeles en su canción eterna. En este punto, el creador toma una navaja y se corta las venas. Es el fin. Ahora nadie puede arreglar esto. El grupo ha perdido la esperanza. Y sin saber qué hacer, deciden separarse. La militar decide suicidarse. Le piden que la dejen sola. Que ella no quiere terminar como los demás infectados. Marcus y el último científico salen de la casa sabiendo que era el fin. Estaban a tan solo unos minutos de que la imagen les hiciera efecto. Marcus, triste pero resignado, le llama a la doctora del Pentágono para decirle que habían fallado en su misión. Pero que le agradecía todo el esfuerzo. Gracias por haber confiado en mí, le dice Marcus. Pero ya no hay solución. En ese momento, vemos a Marcus irse convirtiendo lentamente con sus ojos llenos de sangre, pero sonriendo. Y asegurando que podía ver por primera vez en años. Y era algo hermoso. La doctora sabe que todo está perdido. Y trata de salvar al menos a Aaron. Pero esto sería inútil. Aaron le dice que su vida siempre había estado vacía y solitaria. Y que a pesar de todo lo que estaba pasando, era un momento en el que la humanidad se unía en un destino inevitable. Vemos a Aaron desnudarse y escalar la torre. Y poco a poco, esta empieza a consumirlo, mientras él ríe de felicidad. La doctora derrotada llora pensando que todo ha terminado. Y en ese momento, su computadora empieza a sonar marcando varias alarmas. Se trataba de un grupo de entidades ingresando a nuestro espacio aéreo, justo donde estaban las torres. Enormes portales se abren y la humanidad puede ver por primera vez a los seres que han provocado todo esto. Vemos descender lentamente a Los Ángeles. Habían llegado. Y aquí termina la historia. Sin duda, esta es una historia fascinante llena de elementos de horror cósmico y es una especie de fusión entre Evangelion y Crust. Al parecer, una raza de seres cósmicos han transferido información a un artista que solía crear pinturas y esculturas, para que éste, en la Tierra, creara el meme del perezoso. Pero la imagen había sido meticulosamente formada con la cantidad exacta de colores y texturas para que todo el que la mirara, empezara un proceso de convertirse en mente colmena que eventualmente se fusionarían en una masa morfa para que estos seres llegaran a nuestro plan. A pesar de todos los intentos de detener este proceso, es inútil, ya que al principio se transmitía solo por la vista, viendo la imagen, pero ésta fue evolucionando, escalando. Luego también se transmitía por el sonido y eventualmente con el tacto, para que al final la humanidad quedara condenada. La idea de un mensaje de horror cósmico a través de una imagen o algún tipo de arte no es algo nuevo. Esto ya se ha visto en películas como In the Mouth of Madness, con un escritor que podía escribir novelas que inducían al terror y a la locura. Y todo el que las leyera estaba destinado a comenzar el ciclo del apocalipsis de la humanidad. Incluso, también en el cómic Legión de Salvador Sanz, vemos una serie de artistas que provocaron el fin del mundo sin querer, cada uno encontrando un elemento prohibido. Un músico con un requinteo imposible, una pintora con un color inexistente y un escultor con una escultura imposible. Y ese concepto del arte como un arma de horror cósmico o una llave es algo que se me hace poéticamente horrible. Seguramente, todo esto está inspirado en parte, directamente del relato El Modelo de Pigman de Howard Philip Lovecraft. La idea de un meme que puede enloquecer a las personas o tener un fin de horror cósmico puede parecerte gracioso, pero viene a mi mente una serie de sucesos que podrían hacer de esta historia algo no tan desquiciado. El poder del internet ha propagado memes de horror cósmico desde hace una década. Desde los conocidos void memes, hasta creepypastas como Smile Duck, que básicamente enloquecía a todo el que la viera. Y con la propagación de la información por internet, si esto existiera en el mundo real, una imagen con esa capacidad de hacer daño sería una plaga prácticamente imparable. Esto sin contar que justo cuando le dices a alguien que no mire algo, lo estás programando para que haga exactamente lo contrario. Tampoco es extraño la existencia de imágenes o escenas que son capaces de provocar ataques epilépticos o daños a la vista de forma permanente. Porque la idea de una imagen que pueda afectarnos tampoco es imposible. Pero a esa fórmula le agregamos un poco de horror cósmico y creamos una historia fascinante, especialmente con el final del cómic, que para mí es un final perfecto, ya que te da ese sentimiento de que la humanidad está condenada. Memetic es un cómic que totalmente te recomiendo. Si quieres topar la novela gráfica, tengo un link, pero lamentablemente solo pude encontrarlo en inglés. Si te interesa, sígueme en Instagram y contáctame por DM. Ya para ir terminando, quiero darte un dato muy curioso del creador de este cómic. El tipo había pasado semanas tratando de crear nuevo material y nuevas historias, pero tenía una especie de bloqueo creativo. Y un día se resbala en su cochera y se da un golpe muy fuerte con un mueble en su cabeza. Él estaba bien, pero tenía un intenso dolor de cabeza. Justo en ese momento y durante ese dolor, se le ocurrió la idea base del cómic memetic. Sin embargo, se da una vuelta con el médico, quien le receta un par de pastillas para quitarle el dolor. Al tomarlas, se les pasaba el dolor, pero también perdía la inspiración. De forma muy extraña, se da cuenta que el dolor le inspiraba y las pastillas bloqueaban esa inspiración, por lo que dejó de tomarlas tan solo para terminar la novela gráfica. Y esa referencia decidió agregarla en su personaje del creador de la imagen. Un sujeto que de alguna forma le llegó el mensaje a su cabeza y él creía que estaba loco al principio. A pesar de ir al psicólogo, al psiquiatra y de medicarse, se daba cuenta que estaba destinado para hacer ese meme. Este concepto tampoco es nuevo. En varios relatos y películas siempre se hace referencia a que ellos nos hablan, pero con tanta información que existe en el mundo, no podemos escucharlos. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Esto fue Katul TV. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.